Con el objetivo de proyectar a nivel internacional la figura del payaso Marcelino, uno de los personajes más relevantes y al mismo tiempo olvidados del mundo, el cinesta español Germán Roda preparó un documental para el que está en la búsqueda de financiamiento. Marcelino se convirtió en uno de los payasos más destacados de su tiempo, se le llegó a conocer como el ídolo de los niños. En entrevista con Otimex, el cinesta originario de Granada subrayó que la historia de Marcelino es muy interesante, es fascinante y confió en poder llevar a cabo su proyecto durante este 2018. A mí me parecía y a nuestro equipo increíble que en el 2004 nadie supiera que uno de los mejores payasos del mundo durante 20 años fuera un español, además nacido en un pueblito de Huesca que es Jaca, entonces yo creo que esto la gente lo tiene que saber, entonces enseguida dijimos tenemos que sacarlo fuera y cómo vamos a hacer para que se entere la gente, no podemos quedarnos en Jaca, en Huesca, en Aragón, esto lo tiene que saber el resto de España y fuera. Entrevistado después de su paso por la 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, donde se presentó el proyecto, afirmó que lo más importante y a la vez complicado del mismo es cómo construir una historia de un personaje del que se sabe muy poco y que ya no existe. Hay algunos documentos pero no hay libros de gente que haya estudiado, no hay biógrafos oficiales, entonces hemos rescatado todas las entrevistas que se han publicado durante sus años de estrellazgo en tanto en Nueva York como en Londres, todas las entrevistas que se han publicado en los medios de allí, de Londres y de Nueva York y con eso vamos a rescatar las declaraciones para poder construir una historia. Manifestó que además se harán partes ficcionadas con un actor bastante conocido que es Pepe Villuela. Marcelino no logró adaptarse a las nuevas circunstancias, a las nuevas formas de entretenimiento de aquellos momentos, el cine, los clubs de jazz quedándose rezagado y finalmente optó por suicidarse en 1927. Con información e imágenes de Adela Maxini corresponsal en España, Notimex.